Mucho cuidado, a partir de hoy comenzaron las multas por invadir el carril preferencial del SITP en la avenida Boyacá, desde la calle 134 hasta la calle 80. Con este serían 8 los carriles que se habilitan en Bogotá para el tránsito de transporte público. María Camila Realfe, ¿cuántos sancionados van? Muy buenas tardes Mónica, pues le cuento que ya se han sancionado a 6 conductores y 4 vehículos se han inmovilizado. Recordemos que las personas que invadan el carril preferencial por la avenida Boyacá tienen que pagar una multa que supera los 400 mil pesos más la inmovilización del vehículo. Sin embargo, a esta hora usted puede transitar por el carril preferencial de la avenida Boyacá, ya que la restricción va de lunes a sábado de 6 de la mañana a 8 y 30 de la mañana y vuelve a retomarse de 3 de la tarde a 7 y 30 de la noche. Es el mismo horario que maneja el pico y placa. Hoy más de uno fue sorprendido por las autoridades de tránsito de Bogotá que iniciaron en las últimas horas la aplicación de multas por invadir el nuevo carril preferencial del SITP de la avenida Boyacá. Carril que va desde la calle 134 hasta la calle 80. No, no tenía la menor idea. La verdad, sí, pues, o sea, no sabía. Sí, pues, no hay respeto ni del uno ni del otro. Los azules, pues, invaden los de nosotros y uno, pues, igual. La restricción será desde las 6 a.m. hasta las 8 y 30 de la mañana y retomará entre las 3 de la tarde y las 8 y 30 de la noche, exceptuando domingos y festivos. He visto que hay mayor flujo y más fácil salida porque ya los buses azules, los SITP, no están utilizando los otros dos carriles. Los infractores deberán pagar una multa que supera los 400 mil pesos. Hicimos un recorrido y pudimos darnos cuenta que más de un conductor invade el carril. Uno tiene que orillarse a recoger al pasajero, primeramente. Somos también servicio particular, a todos nos molesta y con esos trancones es imposible. Por el momento, según las autoridades, seis personas han sido multadas y cuatro fueron los vehículos inmovilizados. El comparendo que se impone es de 15 salarios mínimos legales vigentes por el uso exclusivo de los vehículos de servicio público. Está al momento con 254 dones de comparendo y un total de 24 vehículos inmovilizados. La restricción que incluye cuatro tramos más será progresiva e irá desde la calle 80 hasta la calle 26, de la calle 26 hasta la calle 13, desde la calle 13 hasta la autopista sur y de la autopista sur a la avenida Villavicencio. Pues las autoridades también recomiendan tener sumo cuidado con el exceso de velocidad de la avenida Boyacá y otras importantes vías de la capital del país. Exceder la velocidad fue la infracción más sancionada durante el 2018 en el país. Así que si lo va a hacer, piénselo dos veces porque ahora deberá pagar una multa nueva de 414 mil 52 pesos. Información desde el occidente de Bogotá, María Camila Real, Fe Noticias Caracol.